¿Por qué le haces así? ¡Ey, el hombro! ¡Ey, pará! ¡Pará el hombro! ¡Él le sale el hombro! ¡Ey, salgan! ¿Con qué le sacaron? ¿Con pescado? No fue con droga ni con nada. No, ¿por qué? ¿Por qué le tratan así si uno está trabajando? No, no está... No, no. ¿No? ¿Pero por qué le torcieron así? ¿Él le agredió a uno de ustedes? ¿Eh? ¿El hombro le sale? No, no, es que usted ya sabe. ¡Pará! ¡Ese hombro tiene salido! ¡Mirá! ¿Por qué me voy a alejar? ¿Por qué me voy a alejar? ¡Mirá cómo tiene salido el hombro! ¡Como si fuera algo! ¡Pará, Orián! ¡Orián, pará! ¡No, no! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pegá, solo! ¡Pegá! ¡Pegá! ¡Orián! ¡Orián, pará! Lake en Guichelworld! ¡Orián, pará! ¡Oh! ¡ again! ¡Eh! ¡God! ¡Pegá! ¡Pegá! ¡Ey, para, si no está haciendo nada! ¡Auriel! ¡Ey! ¡Basta! ¿Por qué le van a llevar detenido también a él? ¿Eh? Nos estamos robando nosotros, estamos trabajando nada más. Nosotros nada más estamos trabajando. Sí, pero no sé por qué no lo haré. No, pero ¿por qué se fueron a torcerle a él así? ¿Eh? ¿Qué es tan malo? ¿Por qué no van a comer pescado? Nadie va a comer pescado. ¿No es necesario hacer de esa forma? ¿Tú bien, papá? Mira, ¿eh? Sí, dale, dale, suélteme. Hagan perímetro de seguridad. Hagan perímetro de seguridad. Tres metros. Por seguridad de la señora, tres metros. Dale, por favor. Por favor. Dale, ven, que vos sabés cómo es. Es una hora y te vas a tu casa. Ah, qué hora. ¿Firmala, Torrico? Firmame, por favor, señora. ¿Dónde viene? Cuidado. No, ¿por qué le vas a llevar? A él no, ¿eh? El chofer que lleve. ¿Piensas que me da tan daño en carancheta? Espera un momento, no le ganamos nada. Llevan al móvil a la comisaría. Mira, el hombro de él está salido. Sí, señora, ya le vamos a asistir. Es prioridad la saluda a él. Lo estamos llevando para... Sí, sí, no, dale, dale. Dale, dale. Manezca tranquila, Jenny. No amenace, Oriol. Él amenazó. Él amenazó. Él amenazó. Yo vi una isla, vos a dónde vio, me dijo. Sí, él amenazó. Se terminó. ¿Estamos? No, para nosotros no termina. El acta secuestro, la irrupción al decreto y a la vera extendida, ¿está? Que vos sabés que no se puede pescar. No, 0,88 está la altura de Río Paraná. No se pesca. El lunes pasado se le notificó. No se pesca. ¿Está? Ponele, está de arriba de un metro. Lunes, martes y miércoles. Hoy que... Hoy que...